en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre bendito seas en este mundo quiero empezar este día con gran alegría expulsando de mí toda la negatividad que llegue a mi mente en este momento te suplico que me permitas ser consciente de todas las bendiciones que tengo en mi vida no permitas que mi atención se centre sólo en las dificultades y los problemas sino que sea consciente de todo lo generoso y lo bueno que eres conmigo padre en esta mañana también quiero poner en tus manos a todas las personas que no te han encontrado aún para que te puedan conocer y vean en ti la esperanza que impulsa nuestra vida te pido por todos los que nos decimos tus discípulos para que abracemos con determinación la misión que nos encomiendas y así el mensaje de salvación de tu evangelio pueda llegar a todos los rincones de la tierra quiero elevar mi mirada y posarla en tu rostro para que en ti encuentre lo que necesito para salir a luchar las batallas este día quiero vivir con alegría y la paz que tú me das tú eres la luz que viene de todo lo alto que ilumina todo gracias también por este día que comienza y me dispongo a vivir con esperanza con alegría porque puedo decir que tú me escuchas porque tú eres el afarero que con paciencia y amor moldea mi vida te pido que moldees mi corazón para que sea un instrumento de tu misericordia y que a través de mí los que me rodean te conozcan y experimenten tu amor dios de amor mi vida está en tus manos contigo podría enfrentar a todos los momentos tristes de mi vida padre de amor te pido que me protejas del peligro de caer en el egoísmo te pido que invadas mi corazón con tu amor grandioso y que me des la generosidad y la valentía para compartir con las personas que me rodean de este maravilloso don que me permites experimentar gracias por la paz y la tranquilidad que me das por amarme tanto por cuidar de mí y de mi familia quiero ser tu boca para anunciar las grandezas de tu gloria para transmitir el mensaje de salvación hasta los rincones más escondidos de la tierra que a donde vaya pueda llevar la buena noticia a quien lo necesite gracias señor porque sé que ahora mismo estás actuando en mi vida y así podrás sentir tu diestra sobre mí a lo largo de este día te encomiendo mi día que nada ni nadie me robe la alegría que tú me brindas cada día con un corazón humilde y arrepentido pongo en tus manos mis súplicas llenas de optimismo te pido que me des las virtudes necesarias para seguir adelante en la batalla del día de mañana dame fuerzas para poder resistir las tentaciones dame la sabiduría que necesito para saber evitar situaciones que no me ayudan en nada a transformar mi vida para tu mayor gloria bien de mi alma y para el testimonio de los que me rodean amén ya pueden irse coman bien tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado nuestro señor no estén tristes pues el gozo del señor es nuestra fortaleza de gemías 8 versículo 10 amado señor te agradecemos padre amado por todas y cada una de las enseñanzas que nos das en cada experiencia te pedimos amado señor que este día nos brindes tu compañía para que sea un día lleno de gozo de alegría de virtudes de aprendizajes de buenas experiencias un día lleno de amor como tú lo eres señor amado todo esto te lo pedimos en el sacro nombre de triunfo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración mi querida hermana y hermano si te ha gustado esta oración me ayudas mucho dándole a la manita arriba compartiéndola y dejándome un comentario escribiendo la oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias